¡Omini no pala! ¡Omini no pala! ¡Gracias de la iglesia de Trayvahua! ¡Vamos! ah no 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 ah 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 tumba y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La gracia del chiste, no reside precisamente del chiste, sino en el que la cuenta, y en el que lo capta porque el chiste, digamos, si ustedes señalan cielo ya saben ustedes, ¿verdad señora? si usted dice cielo, entonces señala el cielo si dice ojos, entonces se toca los ojos si dice boca, se toca la boca si menciona allá donde le platiqué, tóquese pero no se rasque porque se ve feo ¿verdad? entonces, por ejemplo, chistes cortos es como el niño que... el niño, la mamá está en la mañana, ¿no? en la mañana ahí haciendo el quehacer de la mañana y el niño dice, mami ay, mi hijo, ¿y usted por qué? tú y mi papá ay, mi hijo, para ningún lado, ¿por qué? es que anoche yo oí que tú le decías espérame que yo me voy contigo ese es el... ese es el... el niño se levanta en la mañana y llega donde la mamá y le dice el nombre del negocio y dónde va a estar para echarles un grito ya desde ahora para que la gente se vaya preparando queridos amigos, si puedan club palmeras en la Wiri en las 7 y Hoover club palmeras oportunamente se va a estar anunciando en Radio Alegría 930 para que vayan ustedes a disfrutar con el Honduras combo, queridos amigos que de inmediato se inicia a nombre de la gerencia general y de todo el personal que les atiende el paisano y de Radio Alegría 930 cuando ustedes me digan muchachos yo con muchísimo gusto muchachos bonitas de los banderones muñecos y maridas de los banderones No te vayas ahora, quieto se compone Y no jodas esto, voy a quedar mal Yo, como es tu lloro, por ti voy a llorar Como es tu lloro para la paz, por ti voy a llorar Y de balón, con sabores y curantes Muchacha bonita, ay, de los sabores Muchacha bonita, ay, de los sabores Yo, como es tu lloro, por ti voy a llorar Yo, como es tu lloro, por ti voy a llorar Eh, de los sabores Muchacha bonita, ay, de los sabores Muchacha, ay, de los sabores Muchacha, ay, de los sabores No te voy a llorar, que no se compone Y que un volamento, no llame la cara yo Por eso lloro, no te voy a llorar 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 ¡Dice Pablo! 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 ¡Gracias! 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 � En el piano, Víctor. En el barro, Samuel Rodríguez. En la batería, sale. En la toca, le dicen ultramán, Víctor. En el tambor, en el tambor y en San Santo, Pablo Guerrero. En la tortugas, rosada de las tortugas. ¡Eso! ¡Verdad! 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 Finalizándoles, Clemente, Chicole. Y un servidor amigo de ustedes, Gálido Sarmatía, que le dicen, hasta la próxima. ¡Gracias! Un gran aplauso para los bailarines que han hecho una bailadora esta tarde. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.